Tratando siempre de lo que logramos con el alginer de los salones, con lo que nos corresponde con participación, lo que nos queda de la rifa, es seguir haciendo, en este momento estamos techando el patio luz que teníamos, donde está el asador para brindarle más comodidad a los socios, o sea que de pronto algo medio chico, tenemos este salón, el salón donde están ahora reunidas la gente de dibujo, porque también se dicta el curso de la vecinal, y un servicio más que por ahí que se quieren comer ahí en el patio y caen cuatro botas y está protegido. Y bueno, el proyecto importante que tenemos para encarar en forma conjunta con la municipalidad, que son los baños en la plaza de la Virgen de Luján, que este año nos vamos a llevar a cabo. Tenemos que, bueno, ahora está todo este trámite de las elecciones, pero terminado esto, se retoma el tema de los baños, o sea que todo lo que se recaude de rifa, de los alquileres y lo que responde con participación, se vuelve a en obra para los vecinos y para la comunidad, porque el domingo para todos los de la vecinal, una satisfacción muy grande, las cuatro plazas llenas de gente, los chicos jugando ahí en la rotonda, o sea que nos orgullece ver que la plaza cumple una función social. Así que nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.